Y vamos a seguir, amigos, porque es que ahora mismo España y Argentina están unidos hasta el punto de que el portavoz del gobierno de Argentina, Manuel Ardoni, responde a una periodista española sobre las palabras de Milay sobre Vito Quiles. Hay que recordar a toda la gente que un ministro de Sánchez ha llamado saco de mierda, literalmente, a Vito Quiles. Y hay que recordar que los ministros de Sánchez y el portavoz de Sánchez se comportan de manera dictatorial al no responder las preguntas de los periodistas. O si le pregunta al periodista Paraguay Aguado, responde. Pero si hay una pregunta crítica, no responden. Dicen, vamos a ir a Venezuela. No, estamos ya en Venezuela, camino a Uganda. Vamos a escuchar al portavoz del gobierno del señor Milay. Quería que nos hiciera algún comentario sobre los últimos mensajes que el presidente ha escrito en la red Twitter. ha vuelto a arremeter contra el gobierno de España. Dice que es un gobierno autoritario. Los cruces con España ya estaban saldados. ¿Por qué sigue arremetiendo contra el gobierno español? Y si cree que hay un socialismo autoritario que además persigue a los periodistas. Por supuesto que es un tema saldado y por supuesto que es un tema donde no van a ponerse de acuerdo jamás. Porque de un lado nosotros tenemos un presidente liberal y del otro lado un presidente que no lo es. Entiendo que cuando hablamos de discusión saldada es porque efectivamente se terminó. No hay mucho más por agregar. ¿El gobierno argentino considera que en España se persigue a periodistas? El presidente fue claro con un caso en particular que hubo con un periodista al que consideramos que ha sido maltratado y en tal caso no tratado en el marco de la libertad de prensa y de expresión que todos pretendemos que existan no solo en Argentina sino en todo el resto de los países del mundo. Así que sí, efectivamente lo que el presidente manifiesta es efectivamente lo que pensamos. Pues efectivamente en España se persigue a los periodistas. Si es que día sí y día también está Pedro Sánchez diciendo que va a hacer leyes para cerrar medios de comunicación y diciendo que los medios de comunicación tienen que dar explicaciones y tienen que decir de dónde viene la información, de dónde le viene el dinero, etc. Cuando en una democracia es el gobierno el que fiscaliza a los medios de comunicación lógicamente estamos ante una dictadura. Son los medios de comunicación los que fiscalizan al gobierno, señor Paz, no al revés. Hay dos pilares que caracterizarían a una democracia o un Estado de Derecho que es los medios de comunicación y la justicia. Esos dos pilares están siendo cuestionables de que tengan algún tipo de independencia. Todo lo que ha dicho Azabache antes lo suscribo, estoy de acuerdo, pero habría que ir un poquito más allá o por lo menos yo lo enfoco de esa manera. Recordemos, estamos en el mes de junio, que en el mes de enero en la reunión de Davos cuando se manifestaron las conclusiones a las que habían llegado, una de las conclusiones era el control de los medios de comunicación amparándose en eso tan ortera que se llama fakes, los bulos, las mentiras, que se hace un llamamiento a los gobiernos occidentales para controlar los medios de comunicación. No lo olvidemos. Sobre esta última noticia, la manera en la que un ministro se desarrolla en Twitter es enteramente inadmisible. Se ampara en que Vitoquiles es periodista y además forma parte de unas listas electorales y por lo visto en esas condiciones no se puede estar de periodista en el Congreso. Pero eso es enteramente... Bueno, le llamó saco de mierda. Pero eso da igual como si no fuera periodista, como luego también ha trascendido. Eso nos da igual. Aquí de lo que estamos hablando y de lo que trasciende es que un ministro del gobierno español se expresa en los medios como un auténtico lumpe en Barrio Bajero llamando saco de mierda a alguien que le hace una pregunta. Es enteramente inadmisible. Y luego, Milay, digamos, está metiendo mucho el ledo en la llaga, sobre todo en el comportamiento de un gobierno socialista con los periodistas críticos. O sea, como en el caso de Vitoquiles ha intermitido varias veces. Pero sin embargo, a las periodistas le preguntan ¿Usted cree que el gobierno de España persigue a los periodistas? Oiga, que usted vive en España, señora. Claro que persigue a determinados periodistas que están en contra del gobierno o que son críticos con el gobierno. No hay independencia de los periodistas. Yo conozco tangencialmente lo que sucede en el Congreso. Pactan las preguntas con los portavoces de los partidos. Todos hacen gracias cuando acaba esa rueda de prensa. Les pasan la mano por el lomo a los periodistas. Y los periodistas, lejos de tener la valentía que se les supone, se entregan fervorosamente a hacer seguidismo de los partidos que sean. Pero además de eso, es que existe una persecución a determinados periodistas. A periodistas y medios. Fíjate que se llaman pseudomedios. Supongo que a nosotros nos catalogarán como pseudomedios porque no rendimos pleitesía a esa opinión mayoritaria del gobierno. Ya esa designación de pseudomedios, esa persecución a según qué periodistas es enteramente alarmante. Y hoy con los trastos estos que tienen la información globalizada no se puede esconder ese hecho. Claro que hay una persecución. Gracias.